Lo importante de todo lo que se haya presentado en la televisión argentina es el de Micaela Salazar. La increíble historia de la mujer que come papel desde los 6 años. Prefiere comer papel a comer un asado. Tengo esa enfermedad de comer papel higiénico. Nadie lo entiende. ¿Qué es el síndrome de Pica? La Pica es lo que tengo yo. Yo como papel desde que tengo 6, 7 años. Lo hacíamos como travesura con una prima. Antes comíamos cartón, lo que encontrábamos. Después cuando yo fui creciendo, empecé a comer papel higiénico. ¡Ay, papel! No lo pude dejar más. El papel higiénico me quita el apetito. Siento que me quita. No puede que más que una comida. A veces es un rollo o a veces... ¡Ay, papel! En 3 horas me termino una. Como una persona, la comida que más le gusta, ¿vos elegís el papel higiénico que más le gusta? Sí. Elijo el común porque el papel higiénico, el que tiene doble hoja, tiene mucho químico. Este no tiene tanto químico. Es el más comúncito que hay. Entonces yo lo rompo acá. Mastico, 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 mastico. Después saco otro así. Y así cuando me doy cuenta, me comí todo. ¿Por qué papel higiénico y no papel de diario o cartón? Buena pregunta. Porque el papel de diario tiene... Tiene muchas letras y eso te queda más raga la boca. Porque no quiero que ella aparezca lo que yo tengo. Entonces si yo voy a buscar, yo la persona no puedo. ¡Ay, papel! Tengo que esconder más que contarlo. Sí, porque no quiero que nadie sepa, no quiero que... ¡Ay, papel! Porque la persona que te critican. ¿Cómo voy a comer eso? Esa no se sabe. Pero yo busco eso porque eso es lo que me hace sentir bien. ¿Has comido de esto? Ese no. ¿Este no? No. ¿Nunca lo probaste tampoco? Cuando era chica, el cartón de la caja. ¿Cartón de caja? Lo probado no. Y tenés, por ejemplo, acá el papel de cuando uno iba a la escuela, ¿no? Para forrar los libros y eso. ¿Ese papel también comías? El de cuaderno. ¿Qué te provoca esta textura a vos? En ese momento me sentía que estaba bien, que me sentía bien este. Lo doblaba, doblaba y lo comía. ¿Este lo probaste? Sí. ¿Esta textura? Sí. ¿Me podrías explicar la diferencia entre este y el del papel de inodoro? En que el papel de inodoro es más suave. Ahora que hiciste todo el procedimiento de cortar el papel o estar frente a todo este papel, ¿es tentador? Es tentador. Es tentador. Y eso nadie lo puede entender, ¿verdad? No. Solo vos. Solo yo.